Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Efectivamente, el tema no es menor. El tema es mayor y yo creo que hay que resolverlo. Está bien, quienes así lo decidan, votarlo a favor, o quienes así lo decidan votarlo en contra, es una decisión estrictamente de sus convicciones. Pero yo creo que también habría que había que aclarar que si tenemos un marco jurídico legal que no posibilita que haya una auténtica y verdadera transparencia, una auténtica y verdadera rendición de cuentas, pues entonces para eso somos diputados, somos legisladores, tenemos que implementar iniciativas que posibiliten tener el instrumento legal para que se dé la rendición de cuentas y la transparencia. El Partido del Trabajo ha propuesto una ley de planeación para homologar el sistema de evaluación de desempeños. Sí, ahí está en manos creo que ahorita de la Comisión de Desarrollo Económico el tema y yo creo que habría que empujarla porque esta iniciativa efectivamente da instrumentos para analizar los planes de desarrollo a nivel municipal y los planes de desarrollo a nivel estatal. Con los instrumentos de matrices de indicadores para resultados, el MIR, con las fichas de indicadores para el desempeño, FIT. En razón de eso, yo sí creo, ¿verdad? Este, hago un exhorto acá para que la comisión que tiene esta iniciativa del Partido del Trabajo, pues acelere el procedimiento que nos permita tener el instrumento legal para que efectivamente la auditoría superior del Estado, los gobiernos municipales y el gobierno estatal se ajusten a este marco jurídico legal. Yo sí creo que el sistema de evaluación de desempeño es una herramienta de la gestión para resultados, GPR, dentro del sector público para mejorar la calidad en los bienes y servicios que entrega el gobierno. Eso nos va a permitir inclusive monitorear y darle seguimiento a cómo se ejercita los dineros públicos en las diferentes entidades, ya sean municipales, estatales o autónomas. Insisto, nuestro grupo parlamentario promovió la reforma a la ley de planeación y a la ley de los municipios para incorporar y homologar el sistema de evaluación de desempeño. Que este sea vinculatorio del plan estatal y municipales de desarrollo. Sin duda alguna, la aprobación de este dictamen, también lo han dicho compañeros diputados que me han antecedido, no debe frenar las acciones administrativas o legales, penales inclusive, que pudieran fincarse sobre el presunto daño patrimonial. Por eso yo creo que si es importante desde aquí hacer una un exhorto al auditor superior del estado para que le dé seguimiento y continuidad a esta rendición de cuentas y nosotros también, sin duda alguna, ¿no? A los funcionarios públicos, esto, esta ley se creó en 1900, en el 2017, creo que los exhortamos también a trabajar en el presupuesto basado en resultados y la metodología de marco lógico, que son herramientas claves en la rendición de cuentas. Hoy en día, efectivamente, el pueblo reclama resultados y para que los programas presupuestarios tengan la efectividad en la resolución de problemas públicos, es necesario aplicar esta metodología y con ello crear los bienes y servicios que el estado tiene la obligación de poner al servicio de la autoridad. Yo creo, quiero decir que las cuentas públicas que hoy se van a poner a consideración de este pleno, pues son las cuentas públicas del 2018. Yo espero que para cuando ya se analicen las cuentas públicas del 2019, ya tengamos las herramientas jurídico-legales, constitucionales, que nos permitan efectivamente hacer un monitoreo, no solamente desde el poder legislativo, desde los propios cabildos, sino también desde la propia ciudadanía, porque debemos crear también una auditoría ciudadana para que nos acompañe en la verificación de la transparencia del uso de los recursos que los gobiernos manejan, usan en los diversos programas, ya sea de obra pública, ya sea de proyectos productivos o proyectos sociales. Es cuanto.